Vayan por sus calculadoras científicas que hoy vamos a hacer uso de ella. ¡Buenos días, doctora! ¡Buenos días! 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 El tema del día de hoy es reducción de ángulos al primer cuadrante. Cualquier ángulo mayor, bueno, también menor, se puede hacer una reducción. Vamos a ver los ejemplos. ¿Hay fórmulas? Sí, hay fórmulas. Está difícil. Ahorita no está difícil, pero ya vamos a empezar a determinar las razones trigonométricas para que veamos, ¿no? Si yo ya hice una reducción, es como simplificar, ¿no? O sea, si yo tengo dos cuartos y lo simplifico a un medio, lo que yo haga con un medio me debe dar lo mismo que lo que yo haga con un cuarto. Es simple y sencillamente eso. Entonces, ese es el tema, reducción de ángulos al primer cuadrante. Ok, vamos con el primer pase de lista. Segundo, G. Ayer fue quince. Ahí estamos. No, que quince, ayer fue dieciséis. Ahí estamos diecisiete. Siete. Siete. Ay, gracias. Hoy es mi día más cansadito, pero bueno, gracias. A ver. Patricio Aguilar. Alfredo Camal. Prociente maestra. Mario Celis. Manuel Patricio Díaz. Prociente maestra. Prociente maestra. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Paulo Preston. R peł. Rafael Zul. Presente maestra. Pl۔ Enrique Stalante. Pl Horizonировать. DAYI SAN through later. Luis Fernando Gómez. Presente maestra. Manuel B Ôngora. Julián. Presente. Silvana. Muy bien, Silvana. Emanuel Arturo. Pasente. Muy bien. Joan. Joan. Joan solo tiene una asistencia. Diana. Presente. Javier Peraza. Perla. Presente. Alejandro. Isis. Presente. Alejandra Trejo. Presente. Irán Vázquez. Presente. Gafet. Y listo. Bien. Entonces, vamos a comenzar con esto. Dice. El. Si estamos haciendo una reducción al primer cuadrante, no tiene caso que si tengo un ángulo de 30 grados que pertenece al primer cuadrante, pues no vale la pena poner nada del primer cuadrante porque donde yo quiero ubicar mis demás ángulos es ahí. Por eso vamos con el segundo cuadrante. Por eso vamos con el segundo cuadrante. Y fíjense. Ya están ahí las funciones, razones trigonométricas. Y, por ejemplo, si mi ángulo está en el segundo cuadrante, por ejemplo, A igual a 100. Para determinar el seno, el coseno y la tangente, el seno va a ser positivo y a 180 le voy a restar el valor del ángulo que me están pidiendo que yo reduja al primer cuadrante. Entonces, rápidamente copien esas. Esas, por ejemplo, pueden hacer sus tarjetitas porque nos van a servir mucho de esta parte, ¿no? De seno, coseno, tangente. Y ya, pues, este es un pequeño ejemplo. Que ahorita lo vamos a checar con la calculadora y todo. Entonces, solamente hay que checar que la calculadora científica esté en la letra D porque si no vamos a estar trabajando en radianes y no vamos a lograr nada. Bueno, sí, respuestas incorrectas. Bueno, sí, respuestas incorrectas. Bueno, sí. Bueno, sí. Gracias. Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está.